Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis mis queridos Naturlovers? Espero que muy bien y listos para ver la segunda parte sobre un tema muy interesante como es la grasa en nuestra alimentación. Soy María Vagilio, dietista, coach y divulgadora especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las grasas poliinsaturadas, si son tan buenas como dicen, además de las grasas que nos inflaman, desinflaman y hasta adelgazan. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que asumes mucha salud de manera natural. Las grasas poliinsaturadas han salido siempre las mejor paradas. Su exagerada buena fama no hace más que demostrar lo polarizada que es nuestra sociedad. Tenemos la necesidad de tener el bueno, muy bueno y el malo, malísimo de la película, incluso en el ámbito de la nutrición y en particular en el de las grasas. En la alimentación si hay algo claro es que nada es absolutista. Es más, la alimentación peca de no estar casi nunca contextualizada, algo que mi opinión es un error. Pero este es otro tema. Los aceites de girasol, maíz, soja, cacahuete o lino son ricos en grasas poliinsaturadas, lo que les convierte a su vez en aceites muy susceptibles de oxidarse a la hora de cocinarlos por culpa del oxígeno y del calor. De ahí que deberíamos utilizarlos solo en crudo al final de una receta y conservarlas en botellas pequeñas, oscuras y protegidas de la luz. De lo contrario, nos aportarán sobre todo más inflamación y radicales libres prooxidativos en nuestro organismo. De todas formas, en vez de usar estos aceites, yo os recomendaría consumir mejor el propio alimento, es decir, su fuente. Al consumir las pipas de girasol, la mazorca de maíz, la soja fermentada, el cacahuete o las semillas de lino en su integridad, disminuiremos el riesgo de oxidación y obtendremos un perfil nutricional mucho más completo. Dicho esto, a saber que no todas las grasas poliinsaturadas actúan de la misma manera. Dentro de estas, tenemos las que son ricas en omega 3 y en omega 6. ¿Te suenan? Seguro que has oído hablar de ellos. El omega 3 es un gran antiinflamatorio. Mejora la función cerebral, cardiovascular y muscular. Se encuentra disponible sobre todo en los pescados azules. Pero cuidado, debemos priorizar los pequeños debido al contenido de mercurio en los grandes. A potenciar la caballa, sardinas, arenques, trucha y salmón salvaje. Y a evitar el atún, pez espada o la tintorera, entre otros. También encontramos omega 3, aunque de manera menos disponible, en las algas, semillas de chía y lino, nueces y hojas verdes. El omega 6 es beneficioso para la salud cardiovascular, pero también puede aumentar la presión arterial y favorecer un cuadro inflamatorio agudo. Lo encontramos en los aceites de girasol, soja, maíz y de cacahuetes y en ciertas carnes y embutidos. Y es que a pesar de que ambos son necesarios, lo que realmente importa es consumirlos en su justa proporción. Por desgracia, en nuestra dieta actual existe un claro exceso de omega 6 frente al consumo de omega 3. Este se asocia con un aumento de enfermedades inflamatorias como cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la obesidad, enfermedades autoinmunes, asma y depresión, entre otras. Y ahí que la recomendación sea de aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3 y de reducir el de omega 6. Por eso escogeremos antes unas semillas de lino frente al aceite o incluso las pipas de girasol. Pero ¿y qué grasas debemos evitar a toda costa? ¿Hay algún malvado en esta película? Pues sí, las grasas que no nos convienen en absoluto son las oxidadas, transformadas y manipuladas, en especial las llamadas grasas hidrogenadas o grasas trans. Las vais a encontrar en ciertas galletas, margarinas, salsas, snacks, helados, tartas, cereales de desayuno, chocolates, palomitas de microondas... En definitiva, en los productos ultraprocesados. Por eso es crucial leer las etiquetas y mirar el apartado de grasa total con su desglose. Y por el contrario, ¿cuáles son entonces las grasas buenas? Pues son las que nos sacian y aportan vitaminas antioxidantes como son la vitamina A, D y E. Son también las que tienen poder antiinflamatorio y las que nos brindan una energía estable. Son las que regulan nuestro sistema hormonal, las que activan nuestro metabolismo y nos ayudan hasta adelgazar. Y son las que cuidan nuestro cerebro, intestino, microbiota y emociones. Porque somos un todo y porque merecemos grasas buenas y afines a nuestros templos benditos. Así que larga vida especialmente a las almendras, avellanas, nueces, también las pecanas, de macadamia y de Brasil. A los piñones, las pipas de calabaza, las semillas de chía, lino y cáñamo, así como a las aceitunas, el aceite de oliva y de coco virgen. Al aguacate, la mantequilla de pasto y el guí, el tajín, el yogur y el kefir de cabra, el cacao no desgrasado, el jamón ibérico de bellota, el pescado azul pequeño y los huevos ecológicos. ¡Que viva la grasa buena y poder gozar de salud con placer! Como siempre, recomiendo que valoréis vuestra pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.